Pues ya estamos aquí de vuelta Seifield y antes de nada Oye, comentar partido Muy importante el que tenemos por delante porque Vamos, uno a uno, Quimera y Este equipo de RAS y también muy importante Es que mi madre también me está viendo Seifield Así que, un saludito para ella que me está aquí disfrutando Un saludo para la suegra Hombre, por supuesto, es que Por favor, por favor Ay mamá, te quiero mucho Está ahí, está ahí, viéndome, está disfrutando De los esports en la ciudad, vente tú también a disfrutarlo Por los contenidos digitales en Malaga Ven a disfrutar Tus problemas, déjalos Vamos a jugar Y también ya que he dado Un saludito para mi madre, un saludito también Para Elena, que también nos está viendo por allí, por Reino Unido Y un saludito también para la realización Y un saludito para Nacho, que también está mirando la pantalla Un saludito también para todo el mundo que está viendo en el streaming secundario Un saludito también para Campaso, que lo tengo por aquí delante Un saludito para todo el mundo que ha venido Un saludito para toda la persona Un saludito para Patri Un saludito para quien está ganando también en el streaming secundario Y un saludito para ese grito ahogado Algo así no, parece un perrillo rabioso Y bueno, los chicos de Quimera Que solamente está Ace, creo Sí, efectivamente De hecho son sillas vacías Bueno, Chayo al final poco va jugando él, ¿no? Supongo Jugará Chayo en la Toplane Chayo en la jungla Chayo en la mid Y Chayo en el support Y Campaso en la grada Y Campaso en la grada siempre Ay, Dios mío Aquí sí que está en todo el mundo Aquí está en todo el mundo Y de hecho, antes me he podido pasar Y están viendo el streaming secundario Están viendo ese tercer y cuarto puesto Están viendo quién se lo puede llevar Y este segundo partido del streaming secundario Que está bastante tenso, ¿no? Seifel Está bastante tenso De hecho, inicialmente El marcador de Kiss Por lo que veo por aquí Es 11 a 2 para los chicos del NES Y en este caso Espérate que podría forzar Pero es que no me voy a poner No, pues si no me va a salir Sin que no descastearla Y no... Pero bueno, están haciendo ese Ignacio Y un saludito también a Rowan Que está por el chat Rowan, que se ve en jungla A todo el mundo Que pide un saludito Hay que darle un saludito Seifel A Vendriddy no lo ha saludado Vendriddy ¿Tú quieres un saludito? Un saludito también Para ti, Vendriddy Que hace uno de los mejores memes De la Survival Y también para todos los seguidores De Reload Otro saludito Para todos aquellos De la primera temporada Que nos estaban viendo Y que siguen aquí Otro saludito Y para ese grito de nuevo Otro saludo Para Riverwind Que está también por aquí Otro saludito Y parece ser que da para La partida del streaming secundario Va a terminar Así que aprovechamos el entretiempo Lo comentamos todo Rápido Y otro saludito Para Lesito El jugador de Quimera de Cot Que también nos está viendo por aquí Y que también le está animando por Twitter Saludito también para ti Aunque no entienda el juego ¿No? Y a más gente Y Wicker también está ahí Para saludar Otro saludito para Wicker Montiel creo que también Lo estaba pidiendo Así que Para los dos que vienen en parejita Así que Saludito que os lleváis Señores Se os aprecia Un besito Venidse por aquí Que tengo ganas ya de veros Estamos viendo que Hay más gente que quiere Todavía saludir Estoy viendo el chat Y madre mía Todo el rato Todo el saludito Lo hiciste mal Lo hiciste mal en su momento Cuando hiciste el vídeo De las presentaciones A los lockdowns ¿Por qué? Lo hice mal Porque te sobresaturaste Es que lo gracioso Ya no solo ve a Campaso Es que lo vea Y también puesto Tan colocado ¿Qué dices tú? Campaso ¿Tú con quién vas? Con la diversión Yo voy con el juego ¡Olé! ¡Perefecto! ¡Olé! ¡Perefecto! ¡Olé! 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 ¡Olé saludopatía! Bueno Nosotros que estamos A esferas de Seville tranquilo Relájate Nosotros que estamos A esferas también De este draft Del tercer encuentro Que se disputaría Entre el primer y segundo Por ese primer y segundo Puesto de la copa Por el premio Por el dinero Por el título Y por el portafolio Seville Seville ¿De verdad? ¿Qué te está pasando? Es que no No sé qué te pasa Vamos a ver a Loi Joder Seville De verdad No te puedo decir nada Tío Vamos a ver cómo estás De verdad De verdad Seville Respira De verdad No sé Tío Bueno Hoy Hoy tiro yo solo ¿Sabes? Hoy tiro yo solo Un saludo también Para Raiders Porque ahí Porque ahí De verdad Porque ahí Ah galleta Ah galletita Es como un perro Cuando hace bien Toma galleta Es como un perro Que no galleta No galleta Pamplona No sé por qué estamos dando tanto al empezar el draft, no lo entiendo. No sé si es que ha pasado algo o hay algún problema. Sefil, como consejo de caster, no tome galletas. Vale, lo tendré en mente. Empalagan demasiado, ¿eh? De verdad. Fuck the police. Ahora me la como, ahora me la como que tengo un caramelo. Que si no lo aguanto. Y ahora sí, finalmente Next, que se lleva la segunda partida del streaming secundario. Ya que aquí tenemos una perspectiva muy buena de todos los chicos de Quimera. No sé por qué no estamos empezando todavía el draft. No sé, todavía no han lanzado la partida los jugadores. Entonces estamos esperando, estamos esperando junto a todos los del chat. De hecho, vemos ahí ya a Miguel que quiere pasar. Y gracias Nacho por poner todo en toda la cámara. Miguel haciéndolo bien, pasando por detrás. Y Nacho que dice, pues yo me cruzo. No entiendo por qué no... Pero que... ¡Vamos a ver! ¡Ay, Dios mío! Grande Nacho. No, no era Nacho. Ya lo sé, ya sé que no era Nacho, pero... Grande Nacho. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me hacéis esto? Seifield, Brown que se queda afuera y Zaske también. No, nuevo Bajorso. No voy a explicarlo ya por tercera vez, lo siento. Tiramilla. Una lata roja, Seifield. Wow. ¿Qué será? Qué misterioso, ¿verdad? Pues será lejía, quizás. No venden lejía en lata, ¿no? Es que ya uno duda que va a ser... Sí, sí venden lejía en lata. Sí, claro que sí. ¿Pero en ese tamaño? En ese tamaño no creo. Ah. Y ahí, oye, pues mira, estamos viendo también a nuestro compañero Mappa con la gorra y con esa sudadera de Punisher, todo guapa, todo rechulona. Es... El sheriff de la grieta. Vamos a ver, Seifield, de verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? Se baneaba a Chaya, se baneaba a Sion y Brown... Es que los Vans han sido los mismos de toda la partida. Y banean también a ese Tariq, Keilin y Zack por parte de Rush. Se responde con Tristana de primer pick el equipo de Rush y este Quimera que nos enseña a Keil, pero bueno, yo creo que es más como algo pintoresco que como para sacarlo de la grieta, ¿no, Seifield? Es un auto-quiño. Prácticamente, de hecho. Ahora hace el guiño a Soraka como hace siempre Duwa y después ya seleccionará de verdad y va a seleccionar, pues, ¿qué te digo yo? A lo mejor a Sejuani o algo así. ¿Te imaginas que se le bugue y se le queda a Soraka? Ojalá, pero no. O sea, al final era a Sejuani, el primer pick que seleccionaba el equipo de Quimera. Ahora pueden seleccionar un support para denegarlo enfrente o, por el contrario, asegurarse ya otro de carry. ¿Tú qué harías? Pues, sinceramente, yo ahora mismo aseguraría cualquier otro pick que tengas interés en sacar. No sé decirte cuál. En este caso va a ser Lulu. No creo que sea la mejor opción, la verdad. Vale, que sí que sinergiza muy bien con Tristana, pero no creo que sea algo necesario que tengas que sacar y que priorizar. Pues Raske lo tiene bastante claro. Directamente Jarvan y esta Hanna para denegar un poquito el engage que tiene Quimera con esa Sejuani. Quieren frenarle un poquito. Seleccionan también a Varus para ese Ace, el equipo de Quimera. Y no me entero ya ni lo que gritas. Yo tampoco. O sea, ya veo un momento que creo que hay gritar por gritar. Es por inercia, ¿no? Lo vas haciendo caso porque dicen, bueno, sé que está gritando, ¿no? Pero ya llega un punto en el que no. Quimera que tiene que hacer sus siguientes bans en esta ronda. Le están regañando. ¿A quién? ¿A quién le están regañando? Sefil, no me estoy enterando. Que está gritando. Ah, porque no se entera. Es que allí hace mucho ver con el fondo, eso es verdad. Baneaba NAR ahora mismo el equipo de Quimera. No quieren verlo delante. No sé exactamente cuál plan tendrán para blimpiquear ahora mismo en la top lane. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Pero... Tiene que ser algo meramente tanky. Porque es contra lo que mejor va tanto Shen como NAR. Habrá que ver finalmente qué es lo que van haciendo. Queda el último ban, que sería Chogas para esta top lane. No quieren verlo en manos de este dual. La verdad es que lo jugaba bastante bien otra vez. Y otra vez. Y la hoy. Blimpique. Hombre, la partida anterior a este dual que le salía bastante bien blimpiquear esta Iyaoi. Aguantaba la línea. Al final acababa tirando y al final hacía bastante daño. Así que le salía bien esta opción a Quimera. Y ahora que dice que quieren repetir un poquito la jugada realmente. Habrá que ver que plantea ahora mismo el equipo de Rush. Lo veo un poco sin sentido el pick de Iyaoi así a secas. Pero bueno. Tiene confianza en sí mismo. Tali ya que vuelve a salir. Ahora mismo a la partida. Para Manier de nuevo. Falta la elección para el top laner. No termino de entender ahora mismo que podría jugar Roque. Porque... No sé. Sion por ejemplo. No sé. Está cerrado. Puedes volver a un Maokai. Sí, pero es que te vas a generar un matchup ultra desfavorable para ti. Bueno, pues... Es que tienen realmente varias cosas. Camille está abierta, ¿verdad? Sí, Camille está abierta. ¡Fiora! Pues Fiora al final para el top laner de Rush. Quimera que tiene que responder con un mid laner. Y gracias Kaku ahora. Siempre fuerte. Sí. Ha aprovechado ahí la basurilla que tenemos puesta. Pues es medio de la cámara. Claro que no. Y... Cherath. El último pick que parece ser... Que puede ser Cherath para esta mid lane. No. Va a ser Leblanc. Efectivamente. Leblanc que va a ser el último pick. Espérate. Porque nos lo decía Jepi. Jepi nos lo decía por el chat que estaba Leblanc open. Pasaba mucho tiempo. Y Arben que decía... Mira señores. Lo siento mucho. Esto está abierto. Yo lo selecciono. Bueno. Sí. No me parece que sea una mala lección. Contra Telilla de hecho va realmente bien. Con lo cual... No me parece que tengas un matchup. Manos... Manos... ¿Qué pasa? Sigue Seifel. No te preocupes. Es que digas cosas nazis. El chat que va totalmente con Rush otra vez. Bueno no. Ahora empieza a equilibrarse un poquito para Quimera. Va bailando. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja... Rush ahora mismo claro vencedor en esta votación. En la partida anterior también. Y en la anterior diría que incluso también. Que la gente está votando más a este Rush que a Quimera. Frente a lo que puede ser Quimera que sí que tiene un público más aferrado en lo presencial. Habrá que ver finalmente como lo van planteando todos inicialmente el matchup. Y ya hoy Fiora me parece cuanto menos interesante. Habrá que ver si es capaz Repukum de sacarlo a buen puerto o Duwa. Por el contrario se lleva este matchup. En la jugla ya lo hemos visto todas las partidas prácticamente. O unas pocas más. Sí, de hecho te diría una cosa. El duelo de medio va a estar interesante. Manía de nuevo con Talilla. La primera partida que seleccionaba esta Talilla lo hacía muy, muy bien. Es verdad que algunas veces nos ponía un poquito el peligro en el cuerpo. Pero lo hacía bien después. Entonces... La jugaba. Sí, no. A mí me gusta verlo. Me gusta disfrutar de él. Y entonces, señores. Lo que tenéis que hacer es mostrar el apoyo en las votaciones. Y también en el chat. Decir con quién vais. Decir no sé cuánto. Hay apuestas por Twitter. Que pueden votar a quién va a conseguir más kills. Entonces, tienes que participar un poco. Y sobre todo, que los jugadores sientan el apoyo. Efectivamente. Y ahora mismo va ganando la votación el equipo de Rush. Y ya termina. Y lanzamos. Partida. La grúa que se acerca a la grieta del invocador. Y va a empezar ahora mismo tercer enfrentamiento de esta gran final de la Copa Survival. 1 a 1 en el marcador para Rush y para Quimera. Con lo cual, Rafa, se viene intensísimo. Pues sí. Se viene muy, muy, muy intenso esta partida. Como tú nos comentabas, es un 1 a 1. Muy importante. Porque claro, es aún mejor de 5, Seifel. Entonces, que haya un 1 a 1 es lo mejor porque no decanta nada. Si fuera un 2 a 0, pues el otro equipo sí que tendría que tener un poquito de miedo en el cuerpo. Pero siendo un 1 a 1, tranquilo, que todavía quedan mínimo dos partidas por delante. Efectivamente. Ahora esto es como si se hubiera tornado con un pequeño botrés, ¿no? Porque al fin de cuentas, ahora el que gane los dos siguientes ya será el vencedor. Habrá que ver si es Quimera quien se lo lleva. Habrá que ver si es, finalmente, Rush, que pone por lo menos el 2 a 1 en el marcador. Inicialmente, por setup, la de Quimera me gusta un poco más. ¿Por setup te gusta un poquito más la de Quimera? Mmm, vale. Lo puedo llegar a entender, Seifel. Lo puedo llegar a entender. Me parece que es un poquito más acostumbrado a lo que estamos en el meta, ¿no? Un poquito más a lo que se suele ver. Yo voy en cambio con Rush, porque me gusta ver esta figura en top y voy a apostar por eso, por jugar con el corazón. No, ya no es solo eso, sino que piensa. No tienes ninguna línea perdedora realmente con Quimera y Rush. De hecho, prácticamente tienes presión en todas las líneas, en fase de línea. Quizás, si me apuras un poco en la ball... No, que vas que ni en la ball, no, no. La única que sería un poco en la top lane, si Repokun consigue hacer unos cuantos trades bastante favorables. Pero inicialmente me parece que tienes una cantidad de líneas mucho mejores. Y nos preguntan por el chasis a un mejor de 5, y sí, es a un mejor de 5. Entonces, claro, es muy importante dónde deja la partida, pero como ninguno tiene la ventaja clara de ese 2 a 0, el 1 a 1 es lo que nos hace estar un poquito más relajado, ¿no? A lo que podría acontecernos ahora el encuentro. Pues sí, y el comienzo que tiene pinta de que va a ser igual de tranquilo y calmado que en todas las partidas anteriores. Con lo cual, habrá que ver cómo se va desarrollando todo. Bueno, tener una Lulu y una Kana te hacen estar un poquito más cómodo en línea. Es verdad que ambos tienen pokeo. Uy, espérate, Neo que se quiere tirar hacia delante sobre Pumba. Le pueden forzar algún summoner. Le pueden forzar la primera sangre. El escudo que puede ser suficiente. El prender que también. Uy. Pumba. Ahora que lo pasaba realmente mal. Pumba. Ahora que tiene que estar un poquito reculando en la línea. Porque este pequeño tradeo. Esta pequeña iniciación que tenían sobre él. Le hacían bastante daño. Ahí era el Maniel. Que se ve en problema. Maniel que ahora pone ese muro. Pero llega también la escarcha. Aplica la Q. Arben que se plaza hacia delante. Primera sangre que consigue Arben. Puede morir también este. A manos de Tebeo. Se quedan los dos junglas en medio. Simplemente mirándose mal. Pero ya su viviente Seifield. 1 a 1 en el marcador. Pues sí, se llevaban la primera sangre. Finalmente Maniel que timeaba mal. El stun de ese Storsus. No se lo consiguió limpiar. Lo lanzaba un poquito antes. Con lo cual se ponía bastante tenso ahora mismo la partida. La fase de Linemanía. Que ya ha gastado todos los sabores. Mientras que Arben también ha gastado flash. Pero sigue siendo Leblanc. Y él sigue siendo Talilla. Con lo cual inicialmente tienes un poco de ventaja. Y cuidado. Ahí te veo que has tanqueado muchísimos minions. Sí. Aguantaba la línea ahora su compañero de medio. El aguantar la línea como tal. Es lo que hace. Va a estar bastante tocado. También creo que tenía la intención de hacerse un campamento más. Y con eso irse a base. Entonces no le importaba tampoco tanquearse un poquito de eso. Aplicaba bien ahora la escarcha este jungla de Storsus. Pero también aplicaba el combo de bandera al Jarvan. Por lo tanto era suficiente como para salir airoso de esa situación. Efectivamente. Simplemente salía sin despeinarse. Salvaba la situación como tú comentabas Rafa. Se daba la primera sangre. Cosa que es muy importante sobre todo para esta Leblanc. Ya que todo el Snowball que puedas hacer es necesario. Y sobre todo es muy buen recurso. Falta ver solamente como terminan de plantearlo todo. Pero ahora mismo la partida que está muy muy calmada. Y que debería seguir así por lo menos un poquito más salvo gankeos. Pues sí. La diferencia de oro ahora mismo estamos viendo que suele ser 100 de oro. Y 100 de oro casi mal contado. Me sorprende un poquito que sale Blanc con ese anillo. Pero que no. Claro. También te digo una cosa. Esa Arben y se siente confiado en que va a poder conseguir las cargas. Storsus ahora que se puede pasar aquí por top. De hecho ya vemos que Repocus puede tener un problema. Utiliza el cargar. El parry que es perfecto ahora por parte del top laner. Aún así le van a reventizar. Aplica también las cargas que tiene sobre él. Fuerzan un poquito más. No llega el flat del top laner de Raz. Por lo tanto todavía lo guarda. El parry que era perfecto ahora por parte del top laner. Llegaba Te veo. Pero oye. Llegabas tarde amigo mío. Sejuani que es un poquito más rápido que tú. Y Storsus ahora teniendo más presencia en línea que este Te veo. No hubiera supuesto ninguna diferencia realmente. El mero hecho de que estuviera ahí ahora mismo Te veo. En esa parte de la top lane. Con lo cual. Ha estado. Si se hubiera terciado. Pues lo hubiera podido hacer algo. Pero como no ha sido el caso. Simplemente. Sin más. Llegas. Haces presencia. Que se hubieran llegado a divear. Vale. Que no se ha llegado. Pues ya está. Tampoco. De hecho no han llegado ni a forzarle el flash a Repocus. No, no. Ha tenido ahí nervios de acero. Para denegar que si parry. Que si con la Q. Que si otro. Que si. Y al final pues no ha hecho falta gastar nada. De hecho estamos viendo ya. Que estos top laners. Tienen ganas de pegarse. Tienen ganas de. De este pequeño. De. De conseguir algo. El TP ahora. Por parte de Gua. Para llegar a la línea. Intentar a lo mejor un poquito de daño. Sobre este. Repocus. Y un dragón de montaña. Seifin. Lo que vamos a tener en esta partida. Pues si. Ya no es un dragón de viento. Por quincuagésima vez. La verdad. Me parece algo maravilloso. Tremebundo. Y súper interesante. Comparado con ese dragón de viento. Que bueno. Levanta pasiones en ningún lado. Bueno. Pues si. De hecho la cámara ahora. No enfocaba a este Arben. Llegando a la línea. Lo bueno que tiene Levant. Es la movilidad. Pero si hablamos de movilidad. Creo que. Talilla es. Quien. Quien prioriza sobre esta. ¿No? Ese muro de la tejedora. Puede hacerte. Que tengan mucha más presencia en línea. Que esta Levant. Aún así. Muchos jugadores de la Liga Survival. Ya lo han demostrado. Que utilizar a Levant. Y utilizar la copia de Levant. Se les da bastante bien. Para hacer baiteos. En frente. En el rival. Efectivamente. Como tú comentas Rafa. La verdad. Que muchas veces. Hay. Alguna serie de movimientos. Más de una vez. Ha forzado algún flash. Algún panic flash. Algún ultimate. O algo. Que. Bueno. Si lo consigues forzar. Con esa copia de Levant. Sale rentable. No. Lo siguiente. Si. Veíamos mucho. Lo típico. Te vas a ponerte a buscar una línea. Pero llega Levant. O mejor dicho. La copia de Levant. Y te da el miedo en el cuerpo. Como para irte para atrás. Gana tiempo. Y llega tu compañero. Y defiendes la torreta. Si. Ya no solo eso. Tengo que también. Por ejemplo. Ahora de. Fingir que vas a hacer un colapse. También puede hacer cosas. Realmente. Entretenidas. No. Porque. Te crees que ha venido por detrás. Pero no. No termina de. Salir bien. Habrá que ver finalmente. Como lo van planteando. Todos los. Ambos equipos. Pero. Parece ser que. Bueno. En este caso. Quimera. Bueno. Poco a poco están dejando todo el mundo del equipo. Han dicho que ya no quieren jugar más. Dicho mira. Yo me niego a pelear contra un hermano. Y se están yendo todos de la partida. Prácticamente. Tres para tres dice. Realización que van a. Están cambiando el mapa. Bienvenidos al bosque retorcido. No es el caso. No. De hecho la jungla de ese bosque me parece lo peor eh. Uff. Bueno. Porque encima siempre el que juega 7x3 dice. Yo jungla. Eh. Bueno. Vale. Te hace dos campamentos. Y después que. Te quedas cinco minutos de FK. ¿No? Porque. Poco. Poco más. No puedes hacer mucho más tampoco en esa jungla. O sea. El modo 3x3 que lo veo un poco. Un poco en el desuso. ¿No? Seis bien. Hostia. El desuso es algo eh. ¿Cómo lo ves tú? Pues que eso ya no juega ni Cristo. O sea. A ver. Habrá quien juegue ¿no? Como se dice. Cuando no han quitado el modo. Y se quitaron dominion. Fue por algo. Sí. Pero. No se. Yo ahora veo un modo que es cuando creo. Cuando estoy aburrido. Y digo. Somos tres nada más. Nos da presa el juego normal. Y juegas ahí que es más o menos. Pues como un Aran. Pero con minion y farmeo ¿no? Sí. Un poco es eso ¿no? A mi me gusta el mapa de 3x3. Si me gusta en el 6x6. En el 6x6 y en el modo ese si me gusta. En el Gesaquil. En el Gesaquil si me gusta el 3x3. Porque es como. Wow. Es que no cabemos. No consigo nada. No puedo farmear bien. No puedo hacer absolutamente nada. Pero. Porque es un poco como Aran. Pero con más gente. Pero más espacio también. Y con jungla. Entonces. Eso si me gusta. Pero. En modo normal 3x3. No me terminan de llamar. Sefi. Le tienen que meter algo más de chicha. Creo yo. Pues habrá que ver. Como van planteando la partida. Tenemos aquí esta pequeña parte. ¿Sabes lo que podrían hacer? Un modo 3x3. El mapa 3x3. Y el modo 3x3. Que fuera Urf. Entonces la gente si lo jugaría. Es una locura eh. Bueno. Pero. Sería un 3x3 con Urf. En ese mapa. Yo creo que estaría guay. Sigue siendo una locura eh. Realización. Para hablar así. Tienes que desmutearte. Lo siento mucho. No, no, no. Sorry. Sorry, sorry. Lo pide la gente del chat. Ahora mismo está aquí. Está Lunatis de Anide. Diciendo por qué realización no tiene. El micro activado. Queremos escucharle su aterciopelada voz. Arben ahora que quería poner en problemas al midlane. El enemigo. Recordamos que ese manié no tiene flash. Y el que está por aquí por estas botlanes. Te veo que puede poner en problemas a la botlane de Quimera. Efectivamente. Pero no creo que vaya a acabar en nada. Te veo que sigue siendo nivel 5. Con lo cual no podría hacer un gankeo que pusiera realmente en problemas a la botlane de Quimera. Más allá de que hiciera un overextend que no van a hacer. De hecho ahí los tenemos ya que ha salido para atrás. Y están baqueando tranquila y placidamente. Y bueno. Calma y tranquilidad ya. Sí. Un poquito de calma y tranquilidad como tú nos comentas Seyfield. Es verdad que todavía no ha llegado el nivel 6 por parte de este Jarvan. Sí ha llegado por parte de Sejuani. Por lo tanto Sejuani que se puede pasear por en medio e intentar conseguir algo con el ultimate. De hecho mira. Aquí estamos viendo que pueden tirarlo. Manié en problemas. Pueden hacerlo con topo. Aguanta todavía un autoataque. Se pueden flashear hacia delante. Torso que lo hacía al final. Rascaba él aquí. Pero puede morir en manos de Tebeo de quien ralentizara. Arben ahora aplicándole mucho daño. Así que Tebeo se tiene que dar la vuelta. Y esto que sale bien para Quimera. Pues sí está siendo bastante bien para Quimera. Tebeo que creo que se pensaba demasiado al entrar. Tendría que haber entrado un poco antes. No te voy a asegurar que hubiera salvado la vida de Manié. Porque sería un poco irrealista. Pero sí que podría haber conseguido quizá lo mejor aquí en el Storxus. O haber conseguido incluso más daño y forzar algo junto a su compañero. Qué bien ahora el parry por parte de Repokun. ¿Cómo está este hombre con los parry? Vete a dar sol, chico. Que te lo paso a los buses de la primera. Te lo digo de verdad. Madre mía como un Torre Pokun. ¿Qué tiene que hacer? No, a fin de cuentas... ¡Uy, el torso! Ah, bueno, tenía Smite. Bueno, vale. Por ahí te va a liberar, tío. Pero te iban a hacer un meme. ¿Por qué, pobrecito? Casi muere, tío. Casi muere con el rojo. Ya, ya, pero... A ver, no creo yo que se vaya a suicidar ahí, ¿no? No, no. Pero casi. Casi, casi. Tenía Smite todavía, Seifel. Habrá que ver cómo lo van haciendo todo. Yo te digo inicialmente, la verdad, que está la partida realmente calmada. Vemos esta serie de gankeos a la midlane. Está intentando el equipo de Quimera dejar fuera de partida a Manier. Habrá que ver si son capaces de responder y, por lo menos, tratar de generar ventaja en otras líneas. O si por el contrario, van a conceder, digamos, y no van a poner resistencia en ese sentido. Sí, y por si te interesa, Seifel, Manier, que pese a haber perdido la partida anterior, todavía va por delante en el marcador de kills globales de la partida, ¿eh? ¿Cuántas llevan en total? En total llevaría Manier unas 15 kills y Arben creo que... Bueno, con esta creo que llevaría 10, entonces... O 10 o 11, una vez antes, entonces... Todavía va por delante el midlane, el de Rash. Habrá que ver exactamente cómo van haciéndolo todos. Yo te digo inicialmente, Seifel y es realmente tranquila para todos los jugadores de todos los equipos. Con lo cual, está todo ahora mismo realmente calmado. Manier, que simplemente está farmeando la línea todo lo que puede. No intenta hacerlo de ninguna otra manera. Y habrá que ver, finalmente, cómo lo está haciendo el resto del equipo de Quimera, que simplemente está tranquilamente, que Ace siga farmeando, que ya hoy siga farmeando. Y con calma, paciencia, tranquilidad, despacito y con buena letra. Realmente es lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Te interesa que la partida llegue a un minuto un poquito más avanzado? Tampoco mucho más, te digo, porque enfrente tienes una Tristana. Quimera, que quiere ganar tiempo, pero si se pasa de frenada, como te suele decir, pues se puede ver en un problema. Un poquito de lo que tú comentas y otra vez pausa. No termino de entender qué ha pasado aquí. Y nos pregunta XTectonic, que cómo va el mejor jugador de España mecánicamente hablando. Así que, Seifel, dime cómo vas. Un poquito te toca de la garganta, pero bien, bien. Gracias por preguntar. Aguantando, ¿no? Bien, bien, eso al público le interesa muchísimo, Seifel. El mejor jugador mecánicamente hablando. La verdad es que no sé a quién se pueden referir, si te soy sincero. Ah, bueno, realización, claro. Sí, es verdad, se me olvidaba, se me olvidaba. Sí, sí. Habla tú, te estoy diciendo. No sé, ¿qué quieres que te comente de la pausa? Pues que vuelve ya. Ya está, pues mira, ahí ha vuelto la pausa. Sigue todo realmente calmado. No sé exactamente qué problemas habrá. A ver si nos puede comentar cuánto pueda, compañero. Ahí si sabemos algo. Y bueno, intentando otra vez. Espérate, que puede poner en problemas a Manier, eh. Manier, que se ven problemas con ese ultimate por parte de Sejuani. Llegaba el cataclismo por parte de Te veo. Te veo que encerraba a dos personas. Le levantaba también por los aires. Pero Manier no puede ayudarle porque estaba muy tocado. Aplicaba la escarcha sobre él. Arben, que se giraba ahora también. Le ralentiza en la cadena. ¡Qué impacto! ¡Qué bien que lo hacía Manier! ¡Casi mataba a Arben! Ese desplazar. Que era muy bueno contra Lidia. Posicionaba muy mal al equipo de Quimera. Casi rasca una kill. Pero al final Arben que sobrevive. Madre mía. Que poquitísimo le ha faltado a Arben. Para que pueda hacerse ahí la kill. Te caigo ahora, vale. No te preocupes. Que se pueda llevar la kill. Finalmente la torre que la tanqueaba en este caso Storsus. Con lo cual se quedaba realmente tocado. Pero no consiguen llevarse la primera sangre. Habrá que ver finalmente cómo van haciendo todo. Y cómo lo van planteando. Pero yo te digo. Parece por ahora que Quimera está centrándose 100% en que Arben se ponga por delante. Sí. Sobre todo el problema que puede tener el equipo de Quimera en esto. Es jugadas como la anterior. Manié que es muy bueno. Mecánicamente hablando. Entonces claro. Puedes poner en problemas a lo mejor. Intentas una jugada de esta. Un dos contra uno. Y le da la vuelta como antes. Entonces. Puedes tener problemas si sigues intentando hacer focus en este medio. Efectivamente. Efectivamente. Bueno. Afectivamente. Realmente una Leblanc. Te puede echar la partida. Por lo menos el mid game. Fácilmente. En la espalda. Si consigues sacar unos resultados bastante buenos. Habrá que ver si son capaces de llevar la partida a buen puerto finalmente. Quimera. O si por ahí contra el Rash. Se recompone. De este Erdi escabroso. Madre mía. Estorso. Vaya campeo de Estorso. A Arben. Madre mía. Le falta rascarle la espalda. O sea. Ahora mismo está. Estorso. Que dice. Chico. Si quieres un flash. Te doy el mío. O sea. Todo. Todo lo que pida Arben. Estorso. Que se lo da. Yo no sé. Vaya. Ojalá tener un cumble así en todas las partidas. Efectivamente. Yo también le agradezco la verdad. Y más así sabiendo. Que uno de los puntos fuertes de la estrategia de Quimera. Se basa en que esa midline se ponga realmente fuerte. Pues me parece razonable. Que quieras potenciarlo al máximo posible. Habrá que ver cómo. Va avanzando la partida. Arben. Estaba con esas cadenas de Leblanc. Sobre Manier. Manier que se había ralentizado. Puede morir. La última destorso a Mele. Pero suficiente para conseguir la kill. Llegaba Tebeo con el cataclismo. Para conseguir ese 1-1 en la teamfight. Duelo de jungla. Se separan ya. 0-3 Manier ya. Pues 0-3 Manier. Está ese focus en medio. Que poco a poco. Empieza a dar resultados. Para el equipo de Quimera. No se ya hasta que punto va a ser también tan rentable. Ya que bueno. Igualmente Tristana. Está farmeando lo que quiere. Y Fiora. También va bastante bien. Dentro de lo que cabe. Si es verdad. Que bueno. Podría ir mejor en farm. Pero tampoco está yendo mal. Con lo cual. Habrá que ver finalmente. Si son capaces de sacar la partida hacia delante. O no. No. Pero por lo menos chicos de Rush. Que no se rinden. Y quieren intentar por todos los medios. Al menos. Seguir la partida. De hecho Repokun ahora. El que se puede ver en problemas. No tiene ultimate. Es Torsu. Así que tampoco. Tengo muy claro. Qué está haciendo ahí. Porque. En principio. Sin ultimate. Si llegado con ultimate. No has conseguido sacarle nada a Repokun. Sin ultimate. Qué vas a hacer chico. Pues si. Ya no solo eso. Para el tema de la ultimate. Sino que además. Sigue teniendo opción al parry. Si no consigue baiteárselo. Aunque se lo sea una vez. No eres capaz de hacer nada. Con lo cual. Ahora mismo. Solo tienes que intentar. Aguantar por todos los medios. Y escalar. Y rezar. Porque Manier. Es que no está tampoco tan fuera de la partida. Porque en farm. Va bastante bien. Pero si es verdad. Que la diferencia que le permite tener. Ahora mismo Leblanc. Le hace que no pueda hacer nada en línea. Pues si. De hecho. El que ha recogido las dos kills. Del equipo de Rush. Es este. Te veo. Que no es el mejor de los objetivos. Porque va a tener. Daño en early. Pero después. Simplemente va a tener utilidad. Entonces. No es el mejor de los objetivos. En recibir esos recursos. Esas dos kills. No crees. Eiffel. No lo termino yo tan claro. Tu si quieres darle kills. En los primeros minutos. A Jarvan. A Jarvan. Es lo que te estoy diciendo. Ah. Pues no. Te entendí al revés entonces. Perdón. Perdón. Te entendí al revés. Le estoy diciendo. Que no es el mejor de los objetivos. Para recibir esas dos kills. Que tiene su equipo. Ya bueno. Pero no ha sido a posta realmente. Era la copia. Tranquilo. Ya ya. Pero. Yo creo que la han puesto un poquito. Ha sido muy gratis eh. No. La han puesto un poquito en esa parte de las junglas. Sobre todo. Para ganar un poquito de visión. Ver si el jungla enemigo estaba por ahí. De hecho. No lo veían. Y la copia misma. Que se entraba a la torreta. Y se suicidaba. No la copia. Prácticamente. Talía que le daba el autoataque. Por si acaso. Estuviera trolleando. Por delante a Jarvan. Pero no. Estas cosas que todavía no pasan. Bueno. Efectivamente. Habrá que ver. Si son capaces de hacer. Ahora mismo. Algo. Y esperate que. Podrían pillar aquí un poquito. Estes torsos. Como de bandera. Ahí no. Por si había alguien por detrás suya. En principio no. Limpian visión. Y ahora el torsos que se mantiene en esa zona. Puede meter en problemas a TV. O incluso. Si llega el resto del equipo de Quimera. Limpia visión. Un poquito. Este Arben. Se puede tirar hacia adelante. La banderita ahora. Para visualizar un poquito también este dragón. Un objetivo. Que todavía ninguno de los junglas. Ha intentado hacerse. Al minuto 15 de partida. Pues si al minuto 15 de partida. Nadie siquiera. Ha intentado darle un poquito de prioridad. A pesar de ser un dragón de montaña. Que es uno de los dragones. Que más valor tienen. Para cualquier equipo. Con lo cual. Me parece a mi también. Un poco sorprendente. Habrá que ver finalmente. Si alguno de los dos equipos. Se decide hacerlo. Y la diferencia de oro Seyfield. Que es de 1000. Seyfield. Entonces. Vamos a ver si nuestro compañero. Es capaz de ponernos. En que se está basando esta diferencia de oro. Seyfield. La mid lane. En medio. No hay diferencia en ningún otro lado. Pues en medio. Y la jungla. A raíz de la conqueada medio. Claro. Pues. Ahora hay que nuestros compañeros. Que están atentos a todo. Para siempre. Que pedimos cualquier cosilla. Realización de verdad. Ere un grande. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Y nos enseñaban ese oro. Nos podían decir. Oye. Pues mira. Mira que el juego está bastante igualado. Dos a tres en el marcador. Ningún objetivo como tal. Y ahora espérate. Repokun. Que se puede ver en un problema. Llega Storzo a este. Quieren hacer el liveo. El parry. Que es bastante bueno. Se tira hacia adelante. A ver si aguanta un poquito la ultimate. Ahora. Pero mira. Como aplica la escarcha. Y ya. Oye. Este Dugua. Que recoge la kill. Pone ese dos a cuatro en el marcador. Y quieren llevarse la primera torreta del mapa. Pues si. Van a empezar a golpear la torreta. No tienen minions. Con lo cual. Tendrían que esperar por lo menos una oleada. Para poder llevársela. Pero. La torre. Que efectivamente con momento. Rafa. Puede ser ya la primera de la partida. Que se la lleve otra vez el equipo de Quimera. Y vaya dominando a objetivos desde el momento uno. Pues si. Eh. Minutos diecisiete de partida. En el momento en el que se la van a llevar. Es verdad de que. Que suelen hacer unos objetivos un poquito más temprano. Pero ya empieza un poquito. Poeta. De verdad poeta. Es un grande el campazo. Eh. Soy fan tuyo. Tú lo sabes. Jejeje. Este campazo que se vuelve loco. Cada vez que tiene una torreta. Y más si es de su equipo. Entonces. Es lo que tienes que hacer. ¿No? A fin de cuentas. En este caso vemos aquí ahora mismo. Arben. Limpiando. ¡Tres! ¡Nooo! ¡Nooo! Pim. Que limpiaba el equipo de Quimera. Y se vuelve loco la gente. Pues bueno. Pues nada. Si la gente lo pide hay que hacérselo también. Jejeje. Cosas que pasan. Cosas. Cosas que pasan. Pasas que cosan. Eh. Jejeje. A mi me encanta esa expresión. Pasas que cosan. Pero bueno. En principio de la partida. Que vuelve otra vez a calmarse. El jungla de Quimera. Este de Storzu. Que ya ha decidido. Dejar un poquito. Tranquilo a Manier. Deciden. Darle al menos un poquito de tregua. Y ese camping cast. Que al menos. Se apaga la fogata. Dubois. Que se puede ver en un problema ahora. Llega Repokun. Llega también Tebeo. Llega con la ultimate. Y también el TP. Tebeo que dice que. No, 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 no. Amigo. Yo aquí ni me meto. Muro de la tejedora además. Para salir de aquí. Y Arben que llega por Tebeo. Tebeo que puede morir. Las cadenas que sí que impactaba. Llega Manier. Para ayudarle un poquito. Arben que vuelve a la marca. Y dice. Yo aquí no parqué el coche. Quimera responde con dragón de montaña. El siguiente. Dragón infernal. Buenísimo movimiento por parte de Quimera. Forzaban ahí una pequeña pelea en top. El teleport que hacía que se distrayeran totalmente. Y les permitía intercambiarlo. Por ese dragón de montaña. Era peligroso. Espérate. Storzu que se metía bajo torre. Lo tiraban hacia detrás. Le golpean. Llega Arben. Arben que sí que tiene daño. Deja tocadísimo a Tebeo. Un auto ataque, Sefil. Un auto ataque. Lo deja muy tocadísimo. Espérate. Y a la red Repokun. Que quiere ir aquí a por Dubois. No tiene piña explosiva para saltar. Así que Repokun debería de conseguir esta sangre. Sigue con los golpes. Barro. No. Repokun. Fiora al final. Que conseguía una kill. Acorta esa ventaja que tenía el equipo de Quimera en el marcador. Hacen un 3 a 4. Dragón de montaña que sí que dispone que el equipo de Quimera. Una torreta frente a cero que tiene el equipo de Ras. Y la diferencia de oro que son de 2.000. A pesar de la diferencia de oro. Si Fiora sigue estando tan tranquila. Fiora al final se puede plantear un serio problema. A la hora de plantear un split push. Porque ya tiene Hidra Voraz. Tiene además cleptomancia. Con lo cual debería de ir bastante por delante de ese ya hoy. Habrá que ver cómo lo van haciendo. Pero yo digo inicialmente la cosa que está tensa. Sí, Phil. Minuto 19. Y ese heraldo de partida que ningún equipo siquiera ha mirado. Ni siquiera le van a hacer caso. Lo van a dejar ahí. Sabemos que Ras es muy a darle prioridad. Pero realmente tampoco. En esta partida no creo que vaya a marcar una diferencia enorme. Así que bueno. Tampoco me parece mal del todo que no se lo quieran hacer. Sin más. Objetivo que pasa. Pues como tú dices. Sin más. Sin pena ni gloria. En la partida. Y mucha visión que tiene el equipo de Quimera. Sobre todo en la parte del río. Tanto por la parte de arriba del mapa. Como por abajo. Tienen mucha visión. No llegan a meter war profundo. Pero sí que esa parte central del mapa la controlan bien. Tienen control. Es que ahora mismo. Las atadas de Quimera. Giran en torno a Leblanc. Leblanc tiene que ponerse bien. Leblanc tiene que ponerse bien. Y está bien. Visión. Asistencia. Y. Simplemente. Como están haciéndolo ahora mismo. Pues sí. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que. Quimera no puede relajarse. Porque enfrente tiene una Tristana. Seifield. Entonces. Sí que es verdad que te compensa. Desde. Leblanc llegue un poquito de la partida. En el que pueda entrar y deletear a alguien. Pero es que también Tristana va a hacer lo propio. Y Tristana tiene más daño a la hora de las teamfights. Porque Leblanc puede entrar y deletear a alguien. Pero Tristana deletea absolutamente a todo el mundo. Pelea ahora que propone. El equipo de Quimera. Aquí en medio. O al menos que le insinúan con esta Sejuanis. Y se escuchan gritos las personas del streaming. Es porque también estamos aquí. Con el streaming secundario. El Zulbayo Barralja. Es dos. En donde se están jugando. Tercer y cuarto puesto. De esta copa. Quitan un pin y el público se vuelve loco. Deniega la visión. Dice el público. Deniega mi corazón. También dice el público. La verdad que la partida está realmente calmada. La vi demasiado calmada. Teniendo en cuenta que Quimera tiene una cuenta atrás. Con ese Tristana en el equipo contrario Rafa. Me parece que están dándole demasiada cancha a Tristana. Sí. De hecho van a tener aquí pelea. Estorzo que se tiraba hacia delante. Te veo que era aquí. Inmovilizado. Las cadenas de corrupción que eran buenas. Pero utilizas como bandera para salir de ahí. Neo que se posiciona un poquito mejor. Se tira hacia delante con el cataclismo. Llega también el muro de la tejedora. Se posiciona realmente regular. Llega el crecimiento salvaje. Mucho daño que tiene el equipo de Razo en el equipo de Quimera. El primero que cae de la ace. Neo que lo mataba. Al final acaba muriendo también. Se lanzaba hacia delante. ¡Qué buena de hoy! Pumba que también cae. Está aquí Neo haciendo las delicios del espectador. Se lleva al final la triple. Tristana fideándose. Esto es demasiado malo para el equipo de Quimera. Lo estábamos diciendo Rafa. No puedes dejar a Tristana campar a sus anchas. Y no solo que haya campado a sus anchas sino que se acaba de llevar una triple. Y tú realmente con lo más que vas a contestar creo que va a ser con esa torre de voz. Pues yo creo que sí. Sí, Phil. Y es que encima se va a llevar la torre de mí. De hecho se podrían llevar dos torres. Fíjate. Ahí está. Mira la segunda torre. Que empieza a recibir daño Rafa. Se empieza a quedar Ramel tocada. Efectivamente. Dos torres para Razo. Y esto es demasiado positivo para ellos. Fíjate que ya han adelantado en oro prácticamente a Quimera. Pues sí. Aún así. Arben que quiere poner en problema ahora el equipo de Quimera. Quiere ganar un poquito de tiempo. Arben que está sufriendo muchísimo. Tiene que volver a la marca. Los Minions. Los Minions. Los Minions. Llega la cámara al final. Arben. Y Dubois que está aquí en medio tanqueándose a todo el mundo. Se quiere dar la vuelta al equipo de Raz. Llegaba también Maniel. La pelea que finaliza pero por poquito. Intentaba Quimera sacar un poquito más de ventaja. Arben que forzaba la máquina un poquito demasiado. Llegaba el daño que tenía. Y de niegan visión. Y de negar visión. Siempre es júbilo. Doble. Doble. La penta. Madre mía. Se les va de las manos eh. Se les va un poquito Seifel. Se les va un poquito no. Se les va totalmente. Sí. Se les va 100%. La partida que Raz acaba de pegar un golpetazo en la mesa y han dicho amigos seguimos aquí. No hemos llegado a las finales por gusto. Esto no ha sido por casualidad. Tienen que ver si son capaces de seguir encauzando la partida hacia su favor o por el contrario Quimera consigue dar la vuelta. El problema que tienes es lo que te comentaba Rafa. Cuando tienes esa Leblanc en medio te la juegas mucho a que Lesslie te salga realmente bien. Y en este caso no te ha salido mal pero te ha salido nada más que regular. Bueno, no creo que te haya salido mal como tal. Es simplemente que no has conseguido toda la ventaja que deberías de haber hecho. Es realmente el problema. También decirte que claro tu jungla ha invertido tantos recursos en medio que no ha hecho nada con este AD Carry. Con Neo que lo tenías en bot que es una Tristana. Ha dejado que Tristana avance en los minutos de partida. Y ahora viene realmente el problema que tiene Quimera que es Neo. Tristana tres kills. Ya lleva dos objetos y fervor en ese inventario. Por lo tanto puede meter el problema el equipo de Quimera. Efectivamente, tal y como tú comentabas Rafa Dragón infernal. Que va a parecer que podría forzar ahora mismo el equipo de Rush. Pero no creo que se la vayan a jugar tantísimo. Simplemente deberían de coger visión de la zona e irse. Mientras tanto replegaban y el equipo de Quimera. Que empieza a ganar la visión. Ellos sí que quieren pelearlo. Espérate. Te veo que puedes adelantar. Neo que golpea el muro de la tejedora por parte de Maníe. Para encerrar a todos los jugadores de Quimera. No pueden salir de aquí. Estás encerrado. Chicos, cuidado con las cadenas de corrupción. El primero de caer era Stor Sur. Un dragón que se la llevaba. Se está curando encima el equipo. Neo que golpea de gratis. Neo que puede... ¡Madre mía! ¡Madre mía! El final. ¡Madre mía! Ras ahora mismo dando un dominio total. ¡No! Y Arben ahí con esas cadenas que lo intentaba. Pero no era suficiente. Dragón infernal que van a conseguir los chicos de Ras. Y espérate que se quiere dar la vuelta a por este Dubois. Este que se está aquí arriesgando demasiado. Tiene la piña explosiva para poder salir de esta situación. No, no. Y que no podías matarlo. No te preocupes. Que ahí estaba todo controlado. No había mucho problema. Ras que acaba de plantear una pelea perfecta. Manié que vuelve a coger a Talilla. Y vuelve a dar un auténtico recital de cómo se tiene que jugar este personaje. Evitaba que la pelea se cancelara. Consiguían hacerle un colaps bastante bueno gracias a ese Repo Q. Lo cual se transformaba en que consiguió llevarse ese dragón infernal. Objetivo que va a tener un valor realmente importante para ellos. Y habrá que ver si son capaces de aprovechar toda la ventaja que están empezando a generar ahora. Y cerrar partidas Ras. Porque ya Tristana 5-0-2. Doble objeto de vigor Rafa. Yo ya me llevo las manos a la cabeza. Te digo una cosa Seyfield. El siguiente es otro dragón de montaña. Ras podría conseguirlo. Y así desmontar el dragón de montaña que ya tiene el equipo de Quimera. Si Quimera consigue dos dragones de montaña. Al mínimo que ganen una Teamfight, hacen un buquete. Sí, no. Ambos equipos en el momento en el que se llevan una sola pelea deberían de hacer un buquete realmente grande. Pero en este caso, fíjate Tristana ya como baja torre. Pues sin dragones de montaña no le hace falta nada. Tira la torreta al final Neo. Le ayudaba a este Roque. Llegaba también Te veo. Rotaba el equipo de Quimera pero un poquito tarde. Y de hecho rotaban tres personas del equipo de Quimera. Y, oye, por cierto, decir una cosa. Nos lo preguntaban en el chat. No he podido ver quién era pero nos decían. Si el streaming secundario es 7-0 y 4 puesto, también era un mejor de 5. Y sí, señores. También es a un mejor de 5. Entonces, está muy tensa la cosa también por el streaming secundaria. Que sería Survival. Para baja es 2. Efectivamente que siguen jugando los chicos de Level Up contra Next. 1-1 en el marcador. Y esperate, madre, 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 madre. Madre mía el daño. Esperate que siguen hacia Aix. Que no tiene flash. Saltaba Neo. Le golpea. Llega Manier derrapando con el airecito. Arden que trata llevarse la kill encima de Manier. Pero no termina de facilitar el combo. Héctor su flasheaba. Se la quiere jugar. Llega Neo. Llega salvación. El monzón de Hanna. Que es perfecto. Y evitaba que el equipo de Rash muriera. Otras 3 kills al marcador. Y Rafa, esto se viene un Nashor. No, no. Esto se viene partida. Vamos, Sefi. Le estamos teniendo enfrente una tristana que va 8-0-2. Dime tú a mí cómo para eso. Ahora va a utilizar esto. ¡Que buena Neo! ¡Que buenísima 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 Neo! Acaba de hacer Neo ahí. Decía, entra a matarme que vamos a hablar tú y yo un par de cosas. Neo ahora mismo que está en matriz, eh. Neo está en matriz ahora mismo, decía. Oye, chicos, gracias por aumentarme la del KDA. En una partida se pone prácticamente por delante de sus rivales en cuanto a KDA. Y 9-0-2 que va. Es un farmeo también muy bueno que va esta tristana. Y ahora mismo no va a haber nadie que le tosa 6 kills. Nadie. Ahora mismo simplemente tendría que centrarse el equipo de Rash en hacer todo el pill posible en su AD Carry. Porque, Rafa, una tristana. 9-0-2. Heridas graves. Doble objeto de vigor. Filo infinito. Esto es prácticamente un billete a ese 2-1 en el marcador. Sí, sí, Phil. Sí, sí. Es lo que tú nos estás comentando. En principio, Rash, que tiene la partida bastante de cara. Pero ten cuidado que los pros ya los conocemos, Phil. Entonces también pueden afectar, eh. Espérate, ahora mismo. Armen que usaba la copia. Le golpeaban. Saben que no tiene habilidades. Espérate. Y mira, madre mía, cómo baja Tristana la oleada. Y ahora comienza a golpear la torre del top. El Nashor que está empezando a tener un powerplay. Curioso. Otra torre más al marcador. Dugua que aparecía. Dugua no era el mejor sitio. Le golpea. Madre mía, el daño que lo hace Tristana. Media vida. Llega Manier. Se lo corta. Otra kill más para Rush. Y el cataclismo que pasa a Terrano, eh. Se abraza con el cataclismo. Frenan, frenan la iniciación ahora. Quieren llevarse la torreta. El Torzu que pone el pechito. Y ahora que consigue otra torreta. En la parte de Poz. Ya está llegando aquí. El daño que tiene. Armen que sobrevive, pero muy poco. Es con la cadena de corrupción. Bastante buena. El torrado por parte Tristana. Llega el montón para curar a su compañero. Mira el daño que tiene el equipo de Rush. Pumba que va a morir. También muere su AD Carry. La botlane de Quimera que desaparece. Esto era un truco de magia. Esto es partida, Rafa. Esto es partida, Rafa. Se van a llevar también el avidor. 2 a 1. 2 a 1. Que se lleva Rush. El recital. La obra de teatro. Que quieren marcarse ahora mismo los chicos de Rush. Con esta Tristana. Armen que tiene que huir. Te veo que tanquea la escarcha. Pero muere. Tiene que retroceder Rush. Pero por lo menos se lleva esa torre. El teléfono a la espalda. Está llegando Armen. Acaba de baquear, Rafa. Te vea atrás. Llegamos para deletear directamente a Hanna. Pero mira, oscure. Llega el topete. Llega. Uno contra uno. Al final morían ambos. Uno por uno que se llevaba al final. El midlaner de Quimera. Bueno, mejor dicho. Dos por uno que se llevaba. El midlaner de Quimera. Ese Armen con STP a la espalda de Rush. Consiguen un poquito minar la moral del enemigo. Pero es que te han tirado una de las torretas de Nexo. Te han abierto top entero. Te han abierto pot entero. Queda un inhibidor que no han tirado, eso sí. Y medio que te queda también con una torreta. Pero tío, poco a poco termina la partida del equipo de Rush. Y de hecho, hay un dragón de montaña en juego dentro de un minuto, Seyfield. Efectivamente. No sé exactamente qué tiene pensado hacer Quimera para que nos puedan llevarse esta segunda, perdón, tercera partida. Y poner el 2 a 1 en el marcador. Pero creo que está prácticamente ya lista la partida para los chicos de Rush. Tristan ahora mismo está totalmente intratable. Armen no tiene suficiente daño como para terminarla en un solo combo. No sé exactamente raza que pueda hacer Quimera, salvo que esperar por un fallo de Rush. Claro, y van a dejar este dragón. 20 segundos es lo que tarda en salir. Y lo van a regalar el equipo de Quimera. O al menos no parece ser que tengan intención de lucharlo. Dragón de montaña muy importante. Sobre todo porque lo va a poder contar en su equipo Tristana. 11-1-4 que va Neo, tío. No tiene Samones ahora mismo, pero poco le queda también para ganarlo. Tristana, una vez que se completan los objetos de vigor y en últimas palabras, si le hace falta, que en este caso le hacía falta. Ya aquí... Se ha comprado también el fajín para liberarse de esas ultimates por parte de ese jugador. Te la juegas a... Yo te digo, que hagas una team fight mal. Si hagas una team fight mal Rush, puede ganar la partida Quimera. Mientras tanto, si siguen jugando como tienen que jugar, no debería haber problema. Pues en principio Quimera que se está viendo contra las cuerdas. Manie ahora asediando al jungla de este. ¡Ay! El puseíto que tienen que hacer el equipo de Rush para llevarse esta partida. Vemos a Neo limpiando la oleada que de un autoataque prácticamente se la lleva. Limpian también los testáculos por parte de Illaoi. Y se arremolinan cuatro personajes por parte de Rush en bot. Y mira, espérate. ¡Dios! Que de un básico te saca un 10% de la vida el muro de la tejedora para separar la que podría ser una posible pelea, pero tampoco llegaba. Entonces era muy rara ese muro de la tejedora. Entra Arben con todo. Vuelve a la marca. No lo ve del todo, claro. Storzus ahora el que se pone el pechito. Fiora que tira la torreta de medio. Llega la ultimate por parte de Storzus. Es Juani que lo intenta, pero no puede. Cogen ahora a Tebeo para hacerle daño y aplicarle. ¡Uf! Distana como duele. Espérate, espérate, espérate. Que se da la vuelta Rush. Que quieren perseguirlo. Que quieren conseguirlo. Repo con que se lleva la delimidor. Ahora por parte de medio. Y ahora sí que sí. Ahora Rush quiere pelea. Ahora Rush quiere sangre. Se lanzan hacia adelante. Meten al equipo. Que perfecto. Llega la redención para aguantar un poquito más. Sigue Hanna matando a uno. Moria también. ¿Por qué no termina? Sigue aquí terminando golpear. Neo que consigue una más. Neo que se flashea hacia afuera. Pueden llevarse la torreta de Nexo. La única que aguantaba. Empiezan a golpear al Nexo. Media vida. Un cuarto. Y se lo lleva Rush. Recital. Partida. Neo no sé cómo podía saltar con Tristana del carrazo que se ha pegado al equipo. Brutal. El AD Carry de Rush. La partida que han acabado de hacer. 2 a 1 que pone en el marcador Rush. Por lo tanto la partida siguiente es bastante importante. Vamos a dejarle a los jugadores 15 minutos de descanso. Un poquito más de lo habitual. Para que puedan relajarse. Y hacer un poquito también de estrategia y demás. Y darnos juego para esa última o no última partida. Efectivamente Rafa. 10 minutos. Volvemos. Agua. Baño. Y volvemos más survival. Al final de la copa. ¿Cuándo? Ya de ya. Hasta ahora.